Libera tu poder en Power Sábado Cuando hay que seguir luchando aunque ya no queden fuerzas Protegeremos a la tierra y a la humanidad de los Orcs hasta que ya no podamos luchar Es hora de sumar un nuevo Ranger No te pierdas esta Power Aventura en Power Sábado ¿Es todo lo que tienen? Este sábado a partir de las 11 de la mañana en Argentina y al mediodía en México ¿Van a pagar por esto? Gracias por ver el video